Hace unos días se informó que en Magui hubo un incendio forestal que arrasó con una gran parte de la isla. Sin embargo, se dice que el incendio fue provocado por un arma que prácticamente es un láser que está en Nuevo México. Lo interesante viene cuando se informó que a esta isla querían desalojarla desde hace mucho tiempo para crear una nueva ciudad que funcionara con más tecnología como las inteligencias artificiales. Los residentes de la isla no querían vender sus casas ni terrenos, debido a esto se cree que todo fue intencionado para desalojar a todos los ciudadanos y obligarlos a abandonar el lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!